Hola gente, soy su amigo Fandom y en este video les traigo nueva información acerca del UCM Tal vez tengamos al fin nuevos trailers para futuros proyectos más pronto de lo que pensábamos Ya sabes que debes darle al botón suscribir para tenerte al tanto de todo Y activa la campanita para que no te pierdas de ninguno de mis videos Chapa tu canchita y sube el volumen, tú estás viendo Fandom Comics Gente, antes de comenzar quiero comentarles algunas cosas acerca de la comunidad Fandom Lo primero es que ahora sí voy a comenzar a hacer videos streaming en Facebook sobre Call of Duty Mobile Pero eso no es todo, crearé salas para poder jugar con todos ustedes y hacer uno que otro torneo donde se regalen pases de batalla para los equipos que logren clasificar Así vamos pasando un divertido momento mientras que conversamos Lo otro es que crearé un grupo de Fandom Comics en Facebook donde podremos conversar más directamente y seguido Estén atentos al canal y a las demás redes para cuando empiece con todo esto que será entre esta y la próxima semana Ahora vamos con algunas noticias antes de hablar acerca de los próximos trailers La directora de la serie Loki, Kate Herron, respalda lo dicho por el productor de la serie, Michael Waldron Sobre los elementos de ciencia ficción que esta nueva aventura abordará Waldron también indicó que con la serie Loki, esperemos lo inesperado Como todos sabemos la serie nos contará la historia del dios del engaño de la línea alterna en el 2012 Donde se va con la gema del espacio y de alguna forma Loki podrá usar esta gema para abrir portales que lo transporten a otras épocas Lo de Loki viajando a diferentes tiempos no es un rumor ni una teoría, es algo que ya fue confirmado incluso por Kevin Feige Los elementos de ciencia ficción a los que se refieren me imagino que serán el viaje en el tiempo Y la forma en la que habrá una agencia especializada que custodie y vigile estos viajes La cual es la autoridad de variación temporal La que sabemos que aparecerá en la serie y estará buscando capturar a Loki para evitar que siga siendo más caos en el multiverso No sé ustedes pero yo creo que tal vez para el final de la serie de Loki El dios del engaño de este universo alterno termine visitando el universo canon del UCM Y juntándose nuevamente con su hermano Thor posiblemente en Thor Amor y Trueno No puedo creer que sigas con vida, yo te vi morir, sufrí por ti, lloré por ti Me honras No es nada descabellado ya que lo mismo sucede con Gamora quien pertenece al universo alterno del 2014 Pero ahora está atrapada en el universo canon del UCM Por otro lado la película de Uncharted ya empezó sus grabaciones Este último miércoles 15 de junio el actor Tom Holland posteó en su cuenta de Instagram Una imagen del nombre de su personaje Nathan E indicando que es el primer día de rodaje Recordemos que hace algunos días subió una historia de él pasando una prueba de descarte del coronita Así que todo parece ir avanzando según los planes del estudio Sony Con esta adaptación del popular juego La cinta servirá como una especie de precuela que contará de la mano de Holland La historia de los inicios de Nathan Drake Mark Wahlberg será Victor Solis Sullivan Y Antonio Banderas sería un villano no especificado aún La película será dirigida por Ruben Fleischer A quien recordarán por la película Zombieland y también por la cinta Venom Sé que a muchos les podrá interesar o no esta película Pero creo que deben ver el panorama mucho más grande Que Sony esté reactivando una producción de la mano de Holland Quiere decir que la siguiente parada son las grabaciones de Spider-Man 3 ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido una idiota Tal vez filmar Uncharted les tome dos o tres meses Lo que podría confirmar los rumores sobre la tercera cinta de Spider-Man del UCM Iniciando su producción en septiembre o inicios de octubre Para que puedan tener la película en los cines para el 2021 Si es que todo sale de acuerdo al plan Corre pequeña luciérnaga Todo forma parte del plan Mientras editaba este video se estrenó un nuevo avance de los nuevos mutantes Este nuevo avance contiene algunas escenas nuevas y otras que ya conocemos Pero el anuncio a final del tráiler indica que el 23 de julio Los actores estarán en el Comic Con at Home Lo que podría significar que podríamos tener algunas imágenes nuevas También un poco más acerca de la historia Posiblemente otro nuevo tráiler Y ya una fecha final para que la película por fin se estrene Porque por como van no me extrañaría que a las finales Anuncien que se estrenará por streaming en Disney Plus X-23 quiere ser parte del UCM La actriz Daphne King se hizo conocida por interpretar a X-23 El clon femenino de Wolverine Que se terminó convirtiendo en una hija para él Y que nos derritió el corazón con esta escena En una reciente entrevista con ComicBook.com La actriz dijo que está definitivamente segura al 100% Que volvería a interpretar a X-23 pero ahora en el UCM sin dudarlo Sabemos que esto es muy poco probable Ya que el estudio primero se enfocará en llevar a la pantalla grande A la primera agrupación de X-Men de ese universo Aunque en un futuro tal vez la puedan llamar para el mismo papel En un nuevo universo Y con una X-23 que esté adolescente Y quien sabe Siendo parte de los nuevos mutantes de su universo O tal vez integre la X-Force de Deadpool No sé que tenga planeado Marvel Studios Lo único que sé es que valdría la pena llamar a la misma actriz Para interpretar una nueva versión de ese personaje Además que lo mismo sucedió con J.K. Simmons y Jonah Jonah Jameson Otra que ha expresado su deseo de volver a ser una X-Men Pero ahora en el UCM es Jean Grey Aunque hablamos de la Jean Grey de la trilogía original de X-Men Funky Jensen Quien reveló recientemente que estaría muy abierta A volver como Jean Grey pero ahora en el UCM Sabemos que esto es muy poco probable Por no decir imposible Ya que Marvel Studios tiene el ojo puesto En actores y actrices jóvenes Para los nuevos X-Men Y así asegurar muchos años de nuevas películas El que también ha puesto el ojo en un papel con Marvel Studios Es el actor Giancarlo Esposito Quien considera un papel en el UCM Como el siguiente paso en su carrera He visto algunos comentarios indicando Que si Marvel Studios decide poner a Magneto Y al Profesor X como hombres morenos Quieren que pongan a Denzel Washington como Eric Y a Giancarlo Esposito como Charles Xavier ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? O en todo caso ¿Qué personaje crees que Giancarlo Esposito Podría interpretar en el universo cinematográfico de Marvel? Déjamelo en los comentarios Ahora vamos con los nuevos trailers Que Marvel Studios planea lanzar en las próximas semanas Así es gente Parece que finalmente Marvel Studios Nos traerá los primeros trailers Para sus nuevos proyectos muy pronto Sabemos que el Comic Con de este año será online Y que tanto Marvel Studios como Warner Con el DCU no estarán presentes Al menos porque el DCU tiene el DC Fandom Donde presentará todas sus novedades Pero el UCM no tiene algún evento Y no piensa anunciar uno en secreto Ya que para este momento es demasiado tarde Según nueva información que viene del canal de Cosmic Wonder Tendríamos varios avances del UCM Durante el retorno de los partidos de la NBA El 30 de Julio Entre estos trailers están Dos nuevos avances de Black Widow Que ya se habían confirmado hace algunos días El primer trailer de Los Eternos Y avances de WandaVision Y de Falcon and the Winter Soldier No es extraño que Los Eternos Tenga su primer avance listo para salir Recordemos que Black Widow Tenía previsto estrenarse el primero de mayo de este año Pero con la cuarentena Y todo lo que pasó La fecha se ha pospuesto Marvel Studios planeaba lanzar El primer trailer de Los Eternos Con el estreno de esa película Ya que Los Eternos Iba a estrenarse en noviembre de este año Así que Black Widow Iba a ser el inicio de la campaña de marketing Por lo que un trailer de Los Eternos Está listo desde enero o febrero Lo que este primer trailer podría traer Son escenas mejor pulidas y terminadas Con el CGI Que ya se ha estado trabajando a distancia Y también sería un trailer completo Y no un teaser Por otro lado WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier Llegarán en Disney Plus A finales de este año Solo faltan algunas retomas Para que todo esté culminado Así que Marvel Studios Deberá iniciar pronto la campaña Para que la gente obtenga Los primeros avances Ya que hasta el momento Solo hemos tenido un teaser Que fue lanzado durante el Super Bowl En febrero de este año Lo correspondiente ahora Es que se liberen los primeros trailers Y sabemos que Marvel Studios Siempre utiliza grandes eventos deportivos Para mostrar estos avances Como el ya mencionado Super Bowl Además No sé si recuerdan que hace poco Se reveló que los jugadores de la NBA Tendrían acceso exclusivo A películas de Disney Que no han sido estrenadas aún Como Mulan o Black Widow Así que eso es otro indicador A que el gran regreso De los partidos de la NBA El 30 de julio Podría significar Tandas comerciales Donde tengamos los trailers De los nuevos proyectos Del UCM Bueno gente Esto fue todo por el video de hoy Ponme en los comentarios Si de verdad crees que Estos avances Saldrán con el partido de la NBA A finales de julio Pon todo lo que opinas En los comentarios Para que pueda salir En el próximo video Si este video te gustó Por favor apóyame Con tu pulgar arriba Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que te notifique Cuando subo contenido nuevo No te olvides de seguirme En Facebook Twitter E Instagram Que se vienen cosas Muy interesantes Hasta el próximo video Ustedes vieron Fandom Comics Música